Fíjense que a partir de este ciclo escolar, el gobierno federal, el gobierno de la república, comenzará la entrega de recursos económicos de manera directa a las instituciones educativas, a las escuelas del país. El dinero ya no pasará por otras dependencias. Serán padres de familia y maestros quienes decidan en qué se va a utilizar ese recurso. ¿Cuándo empezará la entrega de dinero del gobierno a las escuelas? No se sabe. Pero vaya, ello ya anticipa algunos problemas porque finalmente el tema sería cómo se va a garantizar el manejo transparente de ese recurso, si hoy al final del día no se puede garantizar con el manejo que hacen de los mismos los comités de padres de familia. Los comités de padres de familia recibirán directamente dinero del gobierno federal para el mantenimiento de los planteles escolares a través del programa La Escuela es Nuestra. En cada escuela se constituyan comités con la participación de padres de familia y de maestros. Una orden de pago trimestral, semestral, con un presupuesto que ya no pase el presupuesto por instancias gubernamentales, ni del gobierno federal, ni de los gobiernos estatales, ni de los gobiernos municipales. Que vaya directo. Los comités estarán integrados por padres de familia, maestros, alumnos y habitantes de la comunidad. Ellos recibirán el dinero y determinarán cómo aplicarlo en las instituciones. Ellos, obviamente bajo una serie de, diríamos, fórmulas, ellos van a decidir en qué se gasta este dinero exacto. Entonces puede gastarse en materiales que hagan falta a la escuela, o también en construcción. Y existe un conjunto de reglas para hacer uso de este recurso. En el caso de Puebla, las primeras instituciones en recibir los recursos serán 735 escuelas ubicadas en zonas indígenas y de alta marginación. Podemos hablar que está entre 300 y 500 mil pesos y se está llevando a cabo a través de un mecanismo que ha establecido el presidente de la República de que los recursos lleguen de manera directa a la escuela. Está establecido que va a empezar con las escuelas con más, o sea, que estén más alejadas y que tengan menos recursos. Pues van a empezar con zonas más alejadas. Nosotros estamos en Puebla y pues yo creo que va a tardar un poco para que llegue este recurso a nuestra escuela. Que realmente se invierta para lo que es y que realmente esté en manos de personas que se van a comprometer con la institución. Que esté controlado y que todos tengamos la capacidad de saber para qué se ocupó o en qué se va a ocupar. Con esto, el gobierno federal busca eliminar las instancias gubernamentales dedicadas a esa función, como el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa. O sea, la educación es gratuita ahorita porque no paga la cuota de los maestros, no paga lo de los libros de útiles, pero el mantenimiento de la escuela y más una escuela tan grande que se requiere recursos. Para evitar actos de corrupción, los comités serán vigilados a través de la Secretaría de la Función Pública. Hasta el momento, se desconoce si esta iniciativa contempla la eliminación de las cuotas de padres de familia. Con información de Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla. Reitero, no se sabe ni cómo ni a partir de cuándo, pero el gobierno federal empezaría a bajar recursos a las escuelas. ¿Qué evitaría ello? Que las familias, que los padres de familia, tuvieran que dejar de aportar la cuota que anualmente se les pide cuando los niños empiezan las clases. Que siempre es un verdadero problema. Que si no dan la cuota de 700 o de 900 o de 1.500, no los van a dejar entrar. Es la historia de cada ciclo escolar. El problema es que el gobierno no ha dicho cuándo empezarán a llegar esos recursos. Y el problema es que las escuelas, los comités de padres, ya están cobrando la cuota correspondiente a este ciclo escolar.